Como cuando tenía 12 años Oye, Abismo Negro dirige el tráfico como agente de tránsito Por las 7 de la mañana en Insurgentes y Baja California Ahí está el hijo del perro Muchas gracias, mi querido Chava Núñez Venga, eres muy hombre Pégame Director de cámaras en este evento Qué bonito equipo el de Psicosis, eh Nada que ver Ah, cuidado, cuidado Psicosis, no te bajes Te van a agarrar así, tarazo Una vez más, lo va a deslocar, no, pues nada, se aviva El hombre del cambio, precisamente Blue Demon Jr., de los Juniors Atómicos Ya no le digas el hombre que se atrevió al cambio, no El hombre que se atrevió No, como no trae las mallas del otro equipo, Andrés Trae medio y medio Como se piden las tortas en Guadalajara Media ahogada, es la deliciosa Ah, qué picante, torta Aquí viene Psicosis, va a salir de bandera No, 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 ahí no le puede pegar Óyeme, perro, güeyo, Junior, no le puedes pegar ahí Oye, no le pegues así Ahora sí, pegado Pégale, pégale, que ya fue Pero así se lo llevan, por lo menos unos tres metros Tiene el rostro al hijo del perro Y ya cajeándose Y ya tienen su pedida a domicilio Ahora vienen los capitanes Mati, el cibernético Con el alma Un, dos, tres Un pasito para adelante, el latiador Ah, mira el cibernético No sé cómo se besan los conejos Estos son músculos latiador Esa sí le dolió al cibernético Y entonces cuando se enoja Hoy, le ganó al latiador Se puso muy suavecito el señor cibernético Cuidado, cuidado, cuidado No salió, no salió ¿Cómo se llama? Cibernético 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 Cállate, no digas tonterías Que enganche, le dan al ciber Pero es muy rápido Y ya te picaste No le pudieron tocar Ni un pelo Por cibernético Que se cuiden los luchadores Fuertes porque ya los gorditos Están ganando Oye, ¿por qué latiador siempre le baja el bañador, eh? Ya estuvo suave, ahora sí, eh? Deberían de multarlo Oye, hasta acá se dio Le pegaron a mismo negro Y fue octagón Y fue con su cinta roja Aquí viene el capitán Por fuera contra Máscara sagrada Yo no sé si usted es de acuerdo, Andrés Pero yo lo veo más gordo cada día Máscara sagrada No, yo no Yo, más delgado Que una Que una Que una doncella No, no, no digas Ay, se vuelven a encontrar Maniaco Y máscara sagrada Venga, capitán Púrpura Tú eres el rey del cuadrangular Del baño Oh, salida de bandera Que no prescira Tranquilos, tranquilos No pasó Amayor Llegado Ay, ahora sí está El hijo del perro aguayo Está De verdad Ay, si va Ahora se resaga El capitán Púrpura Problemas Abismo Negro Para poner su cuerpo Y defenderlo Cuidado De verdad Que esto se pone Grandente Yo digo que parece Gente de tránsito Abismo Negro Está cuidando A sus compañeros Pero con tanto celo Y además Con tanta paciencia Bien por Abismo Negro La salida de la parca ¿Quién le pegó? Nadie Nadie le tocó Es muy rápido La parca Llegado Lástima que ya se vaya A retirar de la lucha No sabes lo que dice Se está emprestando A los Vipers Le van a aplicar La Freezer Cuando menos se lo esperes Que le van a aplicar Tu amplina Por eso tú estás fracturado Con tu boca Hablas mucho Pero del dicho al hecho Hay mucho trecho Ahora sí que Que te pases Vámonos Vámonos Cibernético Cibernético Así se castiga Así se castiga A los Farsantes Como la Paca Dime Uno No es ningún Farsante Miren tus palabras Es farsante Bueno Si no lo es Ofrezco una disculpa Pero los Vipers Son mejores Y pensé que Se va a retirar Porque está Afretando A lo mejor De la lucha libre A Pino Es el Capitán Ahora contra quien se enfrenta Contra los Vipers Si casi es detrás de él Entonces Capadas Así se castiga A los ídoles de papel Ahora sí Dime Dime Con la Pampa Roja Está coloradísimo Toda la espalda Si Toda la espalda Seguimos los campos Aquí viene el millonario De Chihuahua También Es un excelente luchador El mejor de todos Como él No hay dos Cuidado Ahora sí El mejor de todos Le pega máscara sagrada Pégale Pégale Hombre Hijo del perro Tú no le digas No le digas Tú Jesús Oye Pero Tú dedícas A narrar Dedícate a narrar Nada más Tú no des consejos Si No Si no No voy a llegar A vieja No Esa gritaste Venga Venga Ahora contra el hombre Que tiene medio cambio Uno Dos Nada más Dos Sin parazos Se tocaron Tres Hoy Ese fue El mejor Hoy Bien por amigo negro Qué Qué forma de castigar Es bueno Para los Puberazos Qué bárbaro Que se cuide Su niño Porque así Le va a dar No No Espérate Le dice Capitán Púrpura Al hombre Del próximo retiro La parte Es un Contra las cuerdas Ahí lo tenemos Cuál retiro Tú Estás mal Lo vamos a retirar Lo vamos Si ya retiramos A los Brenas Que no retiramos Este para Huesudo Mira nada más Mira cibernético Pero la parca Habilmente sube Sube Y no le da espacio Lo quiere bajar Baja un modelo Y ahí Le da Le da Y también Aparece ahí Tiene que correr La parca Juniors Qué batalla Muy pareja Esta batalla Baja un Viper Baja un Técnico Baja un Viper Y así Está doliendo Hasta el año Se viene Y bueno Entonces ahí Está Máscara Se graba Con problemas Y una batalla Que ha sido Emocionante Y divertida Al mismo tiempo Andrés Es muy divertida Pero además Además tiene técnica Porque todos los luchadores Se han entregado Son ocho luchadores Sobre la superficie Van saliendo Otros entran Así se van Pero pareja Latin Lover Está cuidando A cibernético Cuando interviene Cibernético Rápidamente Aparece Latin Lover Bien Y ahí mira nuevamente Latin Lover Sí Sí Creo que Fable Muy cerca del Fable ¿Qué te pareció? Bueno Creo Creo Porque no No Acaso Estoy seguro Que esto le dolió Mejor conocido Como el Ángel de América El hombre Que tiene un gimnasio Ultramoderno Allá en Monterrey Y tiene una sección De cardiovasculares Espléndida ¿Qué ya vas a golearlo? No Discúlpame A Monterrey Cuando vuelvo a ejercicio Voy a comer cabrito Y ya Aunque rompa la dieta El cibernético Maragana Aquí viene Latin Lover Otra vez Contra las cuerdas El paseo Pero el paseo Que fue precisamente El cibernético Lo mandaron El paseo Como dicen Allá en España Ay Ahí vienen los cintarazos Ahora para la faca junior Cuidado Está muy de cerca Uno de los fotógrafos Y también Le toca unos cintarazos Que Dios guarde la hora ¿Qué? Ay Abismo Negro Se confunde Abismo Negro Claro ¿Qué se confunde? No tiene vergüenza Abismo Negro A un reportero gráfico También le atendieron Ahí está cuidando Sus placas Y le sonaron Le sonaron Bueno Pues así es Así se arriesga el físico Cuando uno sale a trabajar Exactamente Andrés Así cuidado No Casi grada Anda Buscando la entrada Al cuadrilátero Porque la lluvia De cintarazos Le volvió a caer Los baitos Están Estercando ¿Te han dado cuenta Que los húmitos Que han castigado Han sido los baitos? ¿Te han dado cuenta Andrés? ¿Te has percatado o no? No, no, no No estoy de acuerdo contigo Aparece Blue Demon Junior Está fallando En esta ocasión Aquí es el momento También de la Parca Junior ¿Quién es el que tiene La voz cantante Por parte de los técnicos? Puede ser una estrella Todos, todos, todos Ay, la tos Oye, no Es que Es como Cuando suena el despertador Uno, dos, tres Por todos mis compañeros Cuando suena el despertador 15 minutos después de la oda ¿No? Mira No me gané eso muchacha ¡Vámonos! Ya me los bajaron Ya los bajaron La estrella invertida Esta se llama La estrella del Sherry Cuidado Se llevan al tirante Y le van a agarrar A cintarazos También Asi no le desea el culpable No hay uno del señor Y por peligro Que se tiró Se resbala Y ahora si le cae la lluvia De veras Se están despejando Hasta la gente Se quito el cinturón Y me alcanzaron a agarrar Ya se fue el tirante Se fuera a los vestuarios La tenían merecida Se la ganó Oye, estaban a punto De ganar los técnicos Esta batalla Ay, se van todos los Vipers Pero como los de los cinturones Se fueron No hay quienes peguen Y aquí vienen los vuelos Los Juniors Atómicos Están volando Sobre los Vipers Todavía posa la Parca Juniors Esa Parca Juniors También tiene lo suyo Muy simpático Y además Bien proyectaron Con los horizontales Bien, ¿quién está En la tercera cuerda? Latin Lover Latin Lover Desde la tercera cuerda Nunca lo piensa Y Cibernético En un ángulo Lo vemos con una silla Cuidado Cuidado con Cibernético Cuidado porque aquí Barber Troya Oye, por cierto Quiero mandarle un saludo Muy especial A Erika Barruel Que es amiga de Psicosis Y que le dedica la lucha Se la dedicó este Cibernético Venga, venga, venga Aquí viene El Ciber Venga, Cibernético Y quebró la mesa Que azotón Le dieron a Latin Lover Y el monitor ahí Del comisionado Del comisionado Cierro Cuidado Cuidado porque Está en malas condiciones Latin Lover Está en malas condiciones Que venga el Dr. Daza Porque quebraron la mesa Ya, ya ganaron Descalificación Y ganan los luchadores técnicos Ya, deja de gritar Ya ganaron Ganan los luchadores técnicos Está en malas condiciones Latin Lover Mira Ahí está el comisionado Antonio Vargas Anonadado Anonadado Es el comisionado Cierro Arriba los Vipers Sí, señor Arriba los Vipers Son los mejores Los luchadores de la Extreme Wrestling De la nueva generación Bienvenido Arriba los Vipers Ellos son los mejores Los número uno Los no hay dos La hora Más bonita del programa Es cuando aparecen Mira, mira, mira Ya está el Dr. Daza Cuidado Está en malas condiciones Latin Lover Estos son los vuelos Son los horizontales Pero lo que interesa Y nada más Buena salida De Máscara Sagrada Están muy malas Ah, también ahí El aparato receptor Cibernético Se lo lanza A Blue Demon Jr Va rápidamente También Máscara Sagrada Atender a Latin Lover Se lo van a llevar en camilla No habíamos visto así A Latin Lover Hace mucho tiempo Pero qué rápido Trabajó el Dr. Daza Ya se lo están llevando Pero ya lo bajaron Esta dama Esta dama está sufriendo Porque le están pegando A su ídolo Ese ídolo No se toca No se toca Dice la dama No me lo toquen Que solamente para tocarlo yo Ay, de veras Que esto terminó En una locura Hasta el monitor Rompieron Ahora sí Los Vipers Se pasaron De castigo Y adiós Latin Lover Otro que se va a retirar Rástima derrotista Se enfrentaron a los Vipers Y van por él Aunque sea en camilla Le van a dar Tú quieres retirar A todo el mundo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me pasa nada Estoy tranquilo Te emocionas demasiado Y mira La bronca está en serio ahí Rumbo a los vestuarios O a los vestidores No, no, no También está muy enojado Blue Demon Jr Cibernético No tiene nombre Lo que hizo Solamente Así puede ganar Cibernético 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 Solamente Solamente Así puede ganar Una vez más Demostrando que eres el mejor Soy el húmero Húmero Y yo Yo firmando Soy el Soy el mejor Felicidades Gracias Es un placer No, hombre, no Solamente Es lo que sabe hacer Cibernético Siempre a la mala Siempre a traición Nunca por el frente Eso Lo reprueba Cibernético Yo no tengo Para qué reprobarlo ¿Quién soy yo Para reprobarlo? Sí, tú no eres maestro Mira, ahora Ya se van los Vipers ¿No? Híjole Ya se van Bueno, pero ganaron Los luchadores técnicos Y eso Se duele en el alma Yo lo sé que se duele A mí que me importa ¿Qué ganaron, Andrés? Ganaron una golpiza Ganaron el cariño del público Ganaron el reconocimiento Que es lo más importante Ahí está Sí, señor Parquin ¿Dónde hay? Máscara Sagrada Ya muy enojado Le suena maníaco Sí, ya estaba muy enojado Desesperado Más que nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video